Bueno, ojalá estas imágenes sirvan a la policía para poder identificar a sus sujetos, porque evidentemente se ve el rostro en cara pelada, tienen ahí tal cual. 7 y 18 de la mañana, vamos a cambiar ahora de información, porque el Mundial de Rusia ya está por empezar, y los peruanos que ya tienen entradas y pasajes, cuentan los días literalmente para llegar al país de los Zares. Conozca quiénes son y cómo consiguieron hacer realidad este sueño de muchísimos peruanos. Más de 32 millones de peruanos, seguramente esperábamos cumplir el sueño de acompañar a la selección en su regreso al Mundial, pero solo algunos podrán hacerlo realidad. Conozca a los hinchas de la Blanquirroja, que lo dejarán todo por llegar a Rusia siguiendo los pasos de nuestros mundialistas. ¡Gol! 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 ¡Vuelve Perú a un Mundial, Ramón! ¡Volvemos a un Mundial después de 36 años! ¡Ha ganado Perú! ¡Ha ganado 2 a 0! Se va muy, muy contento a Rusia. Muy contento, voy a buscar a Rusia, este viejito de 93 años. Jamás hice... Nunca pensaba ir a Rusia. Perú campeón, Perú campeón, es el grito que repite la afición. Don Hueseslao Ferro Hidalgo tiene 93 años y es sin duda el hincha más longevo que alentará a Perú en Rusia. Nunca imaginó ver a la selección regresar a un Mundial y mucho menos, tener la oportunidad de viajar 12.650 kilómetros para mezclarse en Navarra, aunque su sueño es mucho más ambicioso. ¿Y si se encuentra por ahí afuera del estadio con alguno de ellos y tal vez se toma una foto? Ojalá que Dios me dé al club para ver cuatro vídeos con él, con cariño y tenerlo en mi cuadernito a esos jugadores. Su aliento dice va para los 23 convocados, pero uno es su favorito. Se viene Perú, hay estas flores dentro y está el gol. Este es el gol, este es el gol. Está Farfán, está, 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 está. ¡Gol! 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 Hinchas de la U no puede evitar tener como ídolo a Raúl Ruiz Díaz, que nos mira tanto como antes hacía con Lolo Fernández. Y si pudiera mandarle un mensaje a los seleccionados, ¿qué les quisiera decir? Le recordaría a Dios que le dé mi hijo y saluda a ese jugador que tanto se ha sacrificado. Cumplirle ese sueño es un trabajo que su hija, su nieta mayor y el esposo de ella se han tomado muy en serio. Y esto es una responsabilidad porque llevar a un viejito de 93 años es una responsabilidad y todo, y sobre todo seguridad que necesitamos para él. Por eso queremos que lo vayan conociendo. Inclusive le hemos mandado a hacer una bandera donde dice a mis 93 años contigo Perú. La idea de ayudarlo a llegar a Rusia fue de su familia, futbolera y amante de la blanquirroja, aunque convencerlo no fue tarea difícil. Bueno, la verdad es que como yo me enteré que ellos dos iban a ir, mi sobrina y Carlos se iban a ir, yo le dije a papá, bueno papá hagamos realidad tus sueños, ¿no? Vamos, te animas, y me dijo ya, al toque. No fue difícil convencerlo. No, me dijo ya, vamos, pero tú vas a comprar los paisajes. Sí, yo te preocupo, yo veo todo ya con Giselle y con ella hemos visto todo. Don Wenceslao vio a Perú participar del primer mundial de fútbol celebrado en Uruguay allá por 1930. Pero hay quienes por primera vez verán a nuestra selección ser parte de esta fiesta. Eric Gámez es uno de ellos y como hincha fiel de la selección, llegar a Rusia era una obligación. Ahorita lo que sale de mi cabeza es que creo que voy a llegar al estadio, escucho el himno y me voy a poner a llorar como un niño. Gritó los goles de clasificatoria a ras de cancha y hasta consiguió guardar para el recuerdo un pedazo de la red del arco, del histórico partido con Nueva Zelanda con el que entramos al mundial. Eric jamás ha viajado al extranjero, pero lo hará ahora por primera vez gracias a la blanquirroja. En casa la noticia los tomó por sorpresa. ¿Qué fue lo primero que tu mamá te dijo cuando ya se dio cuenta que te ibas a ir a Rusia? Nada, que estaba loco, que cómo me iba a ir, que con qué plata me iba a ir, que solamente me iba a ir por un partido, estás rayado, que no sé de cosas. Y a su familia tal vez no le falta razón, Eric llegará a Rusia únicamente para ver el primer partido de Perú. Como mochilero, porque no tengo hospedaje en Rusia, solamente tengo pasajes. Y mi plan es llegar a Moscú, de Moscú me voy a Sarans, llego a Sarans el mismo día que juega Perú, a unas horas nada más, me voy al estadio, a vivirlas a mil, a dejar todo, como si yo voy a jugar el partido. Y si hubiera que jugar mil veces, Perú va a ganar de todas maneras, ese primer partido contra Dinamarca, Perú va a ganar de todas maneras, y de ahí, no sé, no voy a querer dormir nunca, no voy a querer despertar de ese sueño, creo que es un sueño, ver a Perú en el Mundial. Su papá y su abuelo le enseñaron a amar a la selección, y aunque ellos no podrán acompañarlo al Mundial, él los tendrá muy presentes. Está lleno de representación de ellos. Sí, claro, de todas maneras, estoy pensando hacer un polo, algo con gámen, no sé, algo de hincha. Las calles de Sochi, Sarans y Ecaterimburgo verán llegar a la numerosa barra peruana. Nuestros compatriotas saben que estarán lejos de casa, por eso en redes sociales un movimiento especial ha surgido. Somos Rusia es el nombre de este grupo de Facebook, que ya tiene más de 2.000 miembros, que viajarán a la tierra de los Ares y que a diario intercambian datos y consejos mundialistas. Y básicamente es un grupo colaborativo, donde ponemos mucho contenido de lo que necesitamos para poder viajar y hacer de este viaje al Mundial una experiencia realmente diferente. Es una página donde colaboramos entre todos, el contenido de dónde comprar los pasajes, dónde nos vamos a hospedar, qué planes hay que hacer para allá, cómo nos vamos a apuntar en los estadios. Elementos que nos van a servir a todos para estar más unidos como hinchas peruanos allá. Esta barra no oficial de la selección llegará a Rusia luciendo los colores patrios, no solo con ilusión sino también con honor. Vamos con mucha responsabilidad, creo que somos embajadores de Marca Perú de todas maneras, así no tengamos el logo de Marca Perú o la marca, pero somos peruanos y vamos a estar caminando con nuestros colores por la ciudad, entonces tenemos mucha responsabilidad para tener un comportamiento adecuado. La voz de las mujeres peruanas también estará presente desde la tribuna. Perina Mendozilla recibió ya su fan ID y ahora cuenta los días para estar en Rusia. Estuvo en el estadio el 15 de noviembre cuando Perú logró clasificarse al Mundial y se prometió que llegaría para alentar hasta Rusia. Finalmente convenció a su hermano y a sus papás para aventurarse. Además de los partidos, lo que más la emociona es poder compartir esta alegría con otros compatriotas. Allá al final somos Perú, Perú somos todos y así no te conozcas, allá al final la fiebre del fútbol enamora a todos y junta a todos también. En la barra peruana que llega a Moscú también hay espacio para el amor. Romina y Renzo llevan tres años juntos y están listos para hacer el viaje más especial de sus vidas. Sí, de hecho, de hecho emocionado, emocionado porque por todo lo que se va a dar, porque como te digo, es mi pasión compartirlo con Romina para mí es importante. Ella ha entendido un poco porque ella no era tan futbolera. Fue Renzo quien enseñó a Romina a amar el fútbol. Un grupo de amigos hizo posible el primer festival de cine de fútbol en Perú, Minuto 90. Y este año, a puertas del Mundial en el que participaremos, el festival celebrará su cuarta edición con películas, conversatorios y una increíble feria del libro del fútbol. Por ahora, esta pareja se concentra en su más grande proyecto. Nos ha venido un montón como pareja, porque nos ha ayudado mucho a ahorrar, a poder compartir más cosas, y sobre todo el fútbol, que en realidad él sí es amante. Entonces me contagia. Unos 2.650 dólares como mínimo deberá gastar un peruano para llegar a Rusia y ver un partido de Perú. Cualquier esfuerzo por lograr el sueño resulta poco. Este 16 de junio, la blanquirroja regresará oficialmente al Mundial. Y esta luchada está lista para alentar. ¡Suscríbete al canal!